después de una maratónica bajada que créanme yo no regreso para acá estamos en las casimbas en yaucó así que nada vamos a enseñar un poquito porque honestamente como que tirarse a la misión para acá es un poquito complicado esto es prácticamente la plazoletita o el final aquí hay como que en algún momento hubo un portón bueno no está ahí no sé para qué pero aquí se escucha una agüita fluir como una represa me dice roberto ya lo tira al medio cuéntame ya has venido antes no pues si mira cómo se ve esta agüita aquí se ve hasta tengo miedo de que se vea merlecina y bueno chaquito se ve que sigue para allá arriba de tele palma aquí esto es sí como una represa ok la siento firme la siento firme estoy aquí estoy aquí ok sigue para allá el charquito no sé qué profundidad tenga y si es una represa interesante salimos de ahí de donde les digo que es donde está la represa y para el ladito bueno cuando vienen bajando de la cuesta en el ladito izquierdo está este caminito entiendo que por aquí es que entonces se llega a la cacimba como tal lo que se ve y es el charco o es el río la cacimba como se le conoce diría que más que el charco no porque el río pues tendrá su nombre completo en fin los boricuas pues tenemos a llamarle como si fuese río completo por ese nombre quieres casi me caigo es que anda en chanclas recuerden tenis tenis anda en chanclas y el caminito bueno ven que es puro pango hay matas pero mayoría es pango así que hay que estar bien con carnita déjame bajarle a la confianza que tenía en mí y aquí resbala espectaculares y en serio ok ya me otro pie está arriba no es que yo definitivamente de aquí me voy a caer me voy a caer bueno tengo que declarar lo contrario no me voy a caer no me voy a caer no me voy a caer declaró no me voy a voy llegando voy llegando y ya estoy llegando me dice la guía turística delante la tarde de hoy que el cabrón ah con razón tú estás ahí que cómplice yo dije coña ya nunca me graba pero qué bueno después le pediré el vídeo quiera poco a ver que lleva seco nos pegarán el susto el charquito está bonito eso sí el susto no te salió mal te salió mal tocó entonces bajar 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 con calmista mire mis pies llenos de tierra con calmista y con calmista pues ya pasamos y entiendo que hoy el carquito está grandecito es entiendo que este es el charco que estamos buscando pararán pararán para darán pan pan mira las cascaditas que hay de arriba esto con más agua tiene que verse bueno de seguro por este ladito también llega a caer y un guagueté bueno lo están pensando mucho ustedes no sé si van para el agua no van para el agua adiós adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tranquilito. Nada. Acá Simba Yauco. Suscríbete. Dale like. Dejame saber que te parece. Y nada. Veré a ver a dónde nos lleva ahora el destino. El destino es ella. Porque es así. Así, aquel... Lo perdemos. Hace rato.